yo veo más un tema de garantía que que el problema de nosotros que yo había comprado un vehículo nuevo no un vehículo reparado ni usado no te puedo cambiar ese vehículo y hazle como tú quieras puedas por la vía legal por donde tú quieras pero no te lo vamos a cambiar y como a los 15 20 minutos se acerca y me dice me pregunta perdón oye tuvo algún percance tu unidad y yo así de no tiene semana y media que para entregar bueno es que te voy a mostrar algo pasamos donde lo tenía y revisando y me muestra que las gomas en el cristal trasero de la puerta derecha estaban manchadas de pintura de la carrocería la chapa estaba apreciada de pintura de la carrocería también y donde está la cañuela tenía piel de cascara de naranja en la pintura no entonces si me saqué de onda y le pregunto oye está reparado no no sé desconozco qué le pasó a tu a tu vehículo yo te lo muestro porque seguramente de aquí viene el ruido a lo mejor una tapa algo por dentro de la puerta lo que está sonando y bueno me lo vas a tener que dejar bueno entonces con quien lo reviso no pues quien fue tu vendedor verónica con ella paso a hacer mi recepción le pregunto igual a la señorita que me estaba atendiendo me dijo no pues directamente con tu asesor y el gerente de ventas en ese momento que me están haciendo la recepción le mando whatsapp a verónica con las imágenes de todo lo que estaba pasando y le pregunto qué pasó porque porque está así mi vehículo a no no te preocupes si es algo de pintura se te repara si es este garantía no 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 te preocupes por nada tú llévalo y no pasa nada oye cuál fue el tiempo entre que te dijeron que llegó que lo viste en la agencia y que te lo entregaron pues fue del 3 de agosto al 18 de agosto o sea 15 tardaron 15 días teniendo y el vehículo y su ahora sí que su respuesta del gerente era que no podía hacer el pago él puesto que el grupo era quien se hacía cargo de pagar la multa y de hacer la verificación que desde su bolsillo no salía nada o sea menos de mil pesos detuvieron el coche 15 días entre comillas sí más para que vean cómo se las gastan ok bueno verónica te dice el típico el típico pues a tole con el dedo no te preocupes si es garantía no pasa nada cuando realmente pues no es un tema de garantía o sea si bien sabemos que los vehículos nuevos no son perfectos que si por algo tuvo algún detalle al salir de la planta o algo así la verdad es que se repara el tema que es que trae demasiadas piezas repintadas y eso ya no es de un coche de un coche nuevo no entonces es ahí un foco rojo y no sería el primer mazda que veamos en este programa donde se entrega repintado así que bueno que te que más te dice la vendedora pues ya no no seguí más con su plática me pidió que lo dejara le dije claro estoy aquí en la agencia y ya me están haciendo mi recepción se quedó ese día al siguiente día el día 31 yo ya iba con la intención una de grabarlos y la otra de retirarles la unidad entonces pido hablar con verónica con el gerente de ventas y con carlos para yo sabía que a lo mejor ya habían platicado entonces dije voy a ver qué dicen no me me pasan a la sala porque supuestamente el gerente estaba en una junta como siempre y ya hay sentado se acerca verónica y me dice que quieres hablar con nosotros si si no te preocupes nada más sobre que salga mi jefe ya te pasamos bueno en ese lapso que yo estuve esperando vi como verónica entraba y salía del cubículo de del gerente no el gerente estaba ahí en su lab la verdad no sé si si estaba en una junta no y ya pasaron como 15 minutos y ya me pasaron luego luego el único que habló en esa plática fue el gerente verónica no se metió para nada y no había llegado carlos entonces luego luego el gerente de no 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 sé nada no no sé ni de lo que me estás hablando le empecé a platicar todos los detalles que traía y eso me dice yo recibí el vehículo bien mira te muestro la hoja este es este así como lo recibimos yo veo más un tema de garantía que 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 el problema de nosotros qué pasó esteban dime pues vengo aquí a verlo del tema del vehículo qué tema el tema que le comenté aquí a verón que ya te había comentado que perdón que ya te había comentado lo que que dicen que está reparado platicame por qué es el comentario de que está reparado porque el comentario de que está reparado porque ayer carlos caballero me dijo que si el coche había sufrido algún percance porque yo lo traje porque trae un ruido en la parte de la derecha y este documento que no no tiene ningún ninguna reparación donde yo sabía porque la entrega fue el 18 de agosto en una semana con el vehículo y el vehículo todo este tiempo ha estado con el ruido y por eso lo traje ayer me dijo es que te quiero mostrar unos detalles que trae el coche en esos detalles están las imágenes que no sé si ya te compartieron las molduras están manchadas de pintura donde atora la puerta una salpicada de pintura roja la parte de donde vienen las cañuelas la pintura se ve con piel de cáscara de naranja no se ven a una pintura totalmente lisa entonces ustedes saben que el proceso de pintado de un vehículo de planta no es por pistolas es por baño pero son en un lugar muy hermético donde muy rara la vez te va a pasar algo así y si le pasa pues te puedo creer lo de la pintura de piel de cáscara de naranja pero los plásticos manchados de pintura ok te muestro la hoja esta es de la remisión de la entrega de tu vehículo cuando los vehículos llegan a tener algún tipo de rayones de faltantes cualquier situación que presente el auto de planta hacia mí me lo manifiestan en esta hoja esta hoja es la remisión de la entrega de tu vehículo y se hacen las anotaciones pertinentes en dado caso de que el carro tenga algo de youtube lo sacaste fotos y lo checaste cuando lo teníamos aquí afuera así es porque venía bien para el comillas porque yo no yo no lo fui a observar yo vi el vehículo ahí independientemente de todo eso yo lo único que hago es mostrarte que es todo el tema yo lo reviso y tú modos si este carlos comenta estas cosas yo lo reviso con él y el auto momento garantía somete garantía cuando de hecho salió por eso pedí hablar contigo con veros y con carlos para que él esté presente ahorita en este momento y nos diga y es más yo quisiera ir a ver el vehículo y que no se explique por qué motivo él dice que el coche puede tener una reparación porque porque al final si el coche tiene una reparación qué sucede en esos casos garantía yo en tu carro tiene garantía si le hice tu policía de garantía tiene una garantía en corrupción de pintura de pintura y mecánica y si no hay defecto de 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 fábrica yo metí una garantía por todo lo que tú me pidas voy a meter una garantía y se lo voy a pedir al planta y quién lo va a someter lo va a someter carlos y somete las garantías tu vehículo 0 viernes o sea imagínate la semana pasada lo traje porque el limpiador del piloto brinca y tú lo viste no se te cambia el pero no se cambió no lo cambiaron entonces así al final este estuvimos ahí dialogando se les aferraba que no que no no era problema de ellos era un problema de planta no cabe mencionar que si fuera garantía sería un defecto en la pintura sin tener pintadas los hules las gomas y demás porque los vehículos se pintan en la planta antes de poner todos los accesorios todas las tapas todos los plásticos entonces eso no es un tema de garantía no es un defecto en la pintura es un problema con un coche nuevo repintado que son cosas completamente distintas si de hecho se lo hice saber le dije tú sabes cómo se cómo es el proceso de pintar un vehículo nuevo así que no tendría por qué haber plásticos o molduras manchadas de pintura así que si tú dices bueno entonces al final se comprometió a que se iba a enviar evidencia supuestamente para qué perdón para que sí para que ni él ni carlos ni yo íbamos a decidir que se le hacía al vehículo evidencia en este caso evidencia planta y carlos que era la persona que lo había revisado que fue quien te dijo no hoy este coche tiene tiene un problema si así es entonces pasamos todavía a verlo me mostró que no había ningún daño en la lámina que no estaba doblada y eso entonces de todas formas dijo cuando vamos a enviar evidencia y te avisamos lo más pronto posible yo a lo mejor mañana mismo te aviso ok si te lo vas a llevar dame unas 10 15 minutos en lo que te armamos la puerta y ya te lo llevas seguí esperando me dijo que eran 10 o 10 15 minutos se convirtieron en casi media hora y luego lo sacan ya que yo me lo iba a llevar pues primero lo revisé entonces ahora me encontré con un problema en el cristal de la puerta izquierda trasera donde tenía como unos rayones no sé de a lo mejor a lavarlo o algo así porque cabe mencionar que yo lo entregué sucio y ellos me lo entregaron medio limpio solo por fuera entonces igual vuelven a llamar a carlos caballero le hago saber lo empieza a revisar llamó a los de que lavaron el vehículo y todo y al final sólo me dijo que ya le tomé fotos voy a también enviarlas y pues a ver a ver qué proceden no bueno está bien yo ya me lo iba a llevar escasos metros de la agencia vuelvo a escuchar el ruido dije pues se supone que ya lo habían arreglado que era un plástico me regreso solamente para decirle dos cosas no tu ruido no se quitó y la otra que me había dado cuenta se habían eliminado las evidencias que pues él detectó al principio no eso de las molduras manchadas ya ya le habían pasado algo ya no ya no estaban manchadas pero pues obviamente la piel de cascara de naranja pues no no pudieron hacer nada ahí porque pues el problema está en la capa de pintura que cabe mencionar aquí para quien no sepa el tema molduras manchadas es un mal trabajo de repintado es un trabajo de alguien huevón que no supo enmascarar bien no que no supo hacer su trabajo con delicadeza y es por eso que se se estaban manchadas las molduras y eso indica que fue repintado no al borrar eso pues ya entre comillas para ellos quisiera creer que se acabó se acabó el problema así es entonces ya me lo llevo me dijo este que cuando él tuviera una respuesta pues me avisaba ya no me dio tiempo de respuesta al siguiente día sino dos o tres días aproximadamente total al siguiente día el primero de septiembre manda correo Mazda de México una encuesta se las respondo como les respondí que todo lo que estaba pasando pues decía que si querían que se comunicaran conmigo pues sí yo lo pedí y a la hora me marcan de Mazda México les expongo otra vez el caso y sólo me dan mi folio lo iban a revisar con la agencia y bueno así se quedó para el día 4 de septiembre era ya la para la respuesta de parte de Víctor o de Carlos cualquiera de los dos entonces eran las 2 de la tarde y no me marcaban bueno yo le llamé a llamé a servicio para saber qué estaba pasando y me comentan que Carlos estaba en su hora de comida pero que le pasaban el recado y para que me regresara la llamada ok total pasaron como 2-3 horas no me regresó la llamada y yo volví a marcar pero ya no me contestaron así como 3 veces les llamé y no me contestaron bueno le marco a Verónica ella me va a dar respuesta y ya me responde que la indicación era que yo tenía que volver a llevar el vehículo porque le iban a hacer algunas pruebas otra vez había que enviar más evidencias y que todo eso se iba a tardar entre 5 días y le dije ¿buena? bueno hola ¿qué tal? hola dime este oye ¿qué pasó? no me han dado ninguna respuesta ¿ya te han mandado el caso? este sí pero no me han dado respuesta o sea no me han dicho ¿qué dijo planta? ah tienes que crear tu vehículo para que este revisemos los detalles que te habían dicho pero ¿cuál es la solución? de hecho si quieres traer pues ya para que hables directamente con servicio ¿vale? porque es que ahí sí ya no sé qué es lo que hicieron bueno es que supuestamente tu jefe y Carlos dijeron que me iban a llamar y no recibo ninguna llamada de ninguno de los dos pero ¿para qué lo voy a llevar? para que lo sigan revisando ¿pero qué le van a revisar? los detalles que vienen los detalles que vienen para que los revives y ya te lo cambien planta no sé qué te hayan autorizado sólo ahí me dijo que ya sé si lo voy a extraer y en promedio se quedaría cinco días para hacer todos los casos que conforman planta pero es que ni siquiera me han dicho o sea qué es lo que dijo planta no pues es que no voy a dejar el vehículo si no me han dicho o sea qué es lo que van a cambiar ajá es que bueno yo tampoco realmente se lo van a decir así si es lo que va a entrar en garantía y es lo que era mejor no entra no sé entonces yo te quiero extraerlo es que te digo o sea no no o sea no entiendo o sea para qué voy a llevar el vehículo si ni siquiera me han dicho cuál es la solución o sea se supone que ese día no es que de hecho estoy estoy llamando a servicio y nadie me contesta y me llamaron me llamaron llamé hace rato y me dijeron que Carlos no estaba que se había ido a comer y que en cuanto llegara me iba a regresar la llamada y yo le marqué desde las 2 de la tarde son las 4 de la tarde y no recibo ninguna llamada y estoy volviendo a llamar la única indicación que me dieron es que traiga tu vehículo es lo único que yo te pueda apoyar que lo traigas y acá nosotros te lo recibimos y pasas directamente al taller o sea tu tu jefe o sea entonces no me dijo no me va a decir nada o como o sea él no tiene la capacidad para poder llamar a un cliente bueno él también es gerente y tiene muchas cosas de otras cosas claro pero pero esto es un tema esto es un tema es que es lo mismo si me dices por teléfono o sea no entiendo para qué quieres que yo esté ahí presente o sea es lo mismo que o sea que si me lo puedes decir por teléfono o que si me lo puedes decir en persona bueno déjame que investigo y te aviso vale es que eso es lo malo que ya desde el jueves me dijeron eso y quedaron en macar y no lo hacen por eso déjame que investigo porque a mí la única que me dijeron era que te adicara que lo trajera déjame que investigo que le van a hacer y te marco vale déjame lo listo porque voy a entrar una vez con mi gente para antes de que se me vaya ok pero eso no es la respuesta de planta o si no la verdad no sé esa es la indicación voy a decir que checalo con con carlos que es el encargado de servicio bueno al final no se iba a llegar a nada terminé la llamada con ella y vuelvo a llamar a servicio esta vez ya con otro número y mágicamente pues me respondieron atendieron mi llamada buscan a carlos caballero y pues lo mismo a la hora de atender mi llamada la misma respuesta que la indicación era eso llevarlo más pruebas y no sé qué y le digo oye pero pues necesito que me confirmes que eso es la la respuesta de planta mándame los correos o la captura de pantalla de los correos para yo estar seguro y sin problema yo te llevo el vehículo porque yo ya no confío en ustedes borran las evidencias y pues ya se libran del problema ¿no? pues lo voy a revisar con mi jefe a ver si te los podemos enviar ¿no? bueno no, total no recibí esos correos obviamente para como a la hora le vuelvo a mandar mensaje a Verónica pero ya en un pues en un en un tono desde que se estaban burlando de mí me estaban viendo la cara le envío fotos de la parte del medallón el hule que lo cubre también estaba manchado de pintura la parte del toldo ahí trae una moldura también lo que es la cáscara de naranja en pintura las mismas piezas lo mismo lo mismo lo mismo y eso eso no se lo habían quitado en la última visita o sea eso todavía lo trae al día de hoy al día de hoy todavía lo trae o sea tal cual así eso no lo vieron porque no lo detectó este Carlos pero yo me puse a revisarlo a detalle y pues ahí ya entonces puedes enumerar otra vez todas las piezas que trae repintadas las piezas que trae repintadas es parte de ahí del medallón del toldo la lodera la chapa molduras de la puerta y lo del la piel de cáscara de naranja en toda la puerta derecha izquierda y parte del costado entonces todo eso o sea está un mal trabajo vaya ok entonces ajá pues ya al final Carlos me dijo que es eso le mando mensaje a Verónica y solo me dijo que ella me apoyó en lo que podía en lo más que podía pero que ahora el responsable era su jefe o sea el gerente de ventas ok como a la hora por primera vez recibí la llamada de Víctor Ávila el gerente nos enfrascamos en una discusión en la cual te puedo decir que si le hice hincapié que yo había comprado un vehículo nuevo no un vehículo reparado ni usado por lo cual quería que cumpliera las características ¿no? a lo que él respondió yo Mazda de México no te puedo cambiar ese vehículo y hazle como tú quieras puedas por la vía legal por donde tú quieras pero no te lo vamos a cambiar ¿no? dijo ok pues envía entonces las evidencias y ya vemos a ver qué pasa ¿no? ya no no seguí conversando con él quedó igual formalmente de mandarme pues la respuesta al siguiente día cosa que tampoco no pasó pero bueno y pues ya por último vuelvo a llamar el día 5 de septiembre a Mazda de México buscando pues ayuda por parte de ellos investiguen ¿no? qué está pasando y no sé si te pueda yo leer lo que me me dijeron de todas formas te mando el audio para que pues quede ahí no me vaya yo aquí ¿tienes el audio? o sea si tienes el audio lo ponemos ¿no? para que la gente vea como pues muchas veces se burlan de sus clientes ¿no? digo la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta por parte de Mazda cuando han salido en este programa si han cambiado vehículos pero es increíble como creo que en esa empresa digo no tengo pruebas pero tampoco dudas pues aparentemente solo a una persona le interesa la marca y creo saber quién es a los demás pareciera que tienen la indicación donde pues torea la gente torea la gente torea la gente y ya lo que se salga de las manos ahí sí lo atendemos nada más si puedes digo ahorita les voy a poner el audio pero si puedes en general decir que te contestaron que me contestaron que la respuesta la había dado la agencia había respondido a mi queja que ellos me me habían dado me habían mostrado perdón que mi vehículo no mostraba ningún daño en pintura que se me dio la atención adecuada no sé cuál la atención adecuada y que de ser necesario si yo detectaba más problemas en mi pintura que lo llevara y se me reparaba sin ningún costo gracias por comunicarse al centro de atención a clientes de Mazda de México le informamos que la llamada puede ser grabada o monitoreada con fines de calidad en el servicio si usted desea conocer nuestro aviso de privacidad de datos puede consultar si usted desea conocer nuestro aviso de privacidad de datos puede consultarlo en nuestra página de internet www.mazda.com.mx para brindar los mejores servicios si usted desea ser atendido por Mazda Asistencia presione 1 si usted desea ser atendido por un representante del centro de atención a clientes por favor presione 2 muy buenas tardes gracias por llamar a Mazda de México le atiende Enrique Harris con quien tengo el gusto buenas tardes habla Esteban Aguilar si señor Aguilar como le puedo apoyar en esta ocasión este si mire la semana pasada este me marcaron de parte de ustedes porque respondí un correo pues quejándome de pues del marcel servicio que me está que me está brindando una una concesionaria donde adquirimos el vehículo no sé no sé si este me puedan dar seguimiento de que es lo que ha pasado claro ¿tiene el número de casos señor Aguilar? si si lo tengo me lo puede proporcionar por favor si claro permíteme 2309 2309 2309 01 00 00 00 27 27 permítame por favor dos minutos señor Aguilar para validar el número de casos en su último contacto el día 2 se comenta que respecto a la molestia que usted externa ya ha acudido en dos ocasiones a las instalaciones y comenta que en su unidad presenta detalles en pintura como si hubiera sido reparada indican que ya se le mostró que su unidad está en perfectas condiciones y que no está repintada como usted lo comenta de igual manera comenta que sus limpiadores presentan fallas porque brincan al accionarlos se le explicó que esto es una condición normal de su funcionamiento al accionarlos en seco debido a que los limpiadores no se encuentran lubricados por el líquido de limpie para brisas indica también que se le brindó la atención adecuada y se le externa que de percibir que su unidad presentara detalles en pintura se procedería a mandar la evidencia a planta y de ser autorizada se le repararía para que quede completamente satisfecho esto es digamos que lo que esto es la respuesta del concesionario desde el día 2 ok o sea de ayer o antierno más o menos este mire en el caso del limpiador el problema no es que lo hacen seco en seco yo sé que eso es un funcionamiento normal por esa cuestión de que no está lubricado el detalle es que el problema lo hace cuando hay lluvia o sea no se los lleve porque el limpiador lo hiciera en seco sino porque lo hace en lluvia ese es ese es un detalle bueno el de los limpiadores el otro detalle de tema de pintura yo les avisé bueno yo les dije ayer que tengo más evidencias de plásticos este manchados de pintura de la carrocería los plásticos que presentan esa este ese desperfecto son del lado derecho y yo les mostré les mandé evidencia de lo que es el lado derecho y el lado izquierdo mismas piezas mismo lugar y no coincide o sea ellos argumentan que el defecto es de fábrica que ese defecto de de plásticos pintados es de fábrica y quedaron de que pues iban a enviar la evidencia para que planta dijera si de verdad es un es un tema de fábrica o es un tema ya interno este de la concesionaria entonces me seguí yo ahí peleando con el de Mazda México y ahí no no llegamos a nada vaya como hemos visto en otras marcas el concesionario tarea a la marca la marca le crea el concesionario no y pues ya el cliente el cliente literal pues que chingue a su madre porque porque ya cobramos ya no nos importa no bueno que pasa después de eso pues ya ya no hubo respuesta de nadie yo les le expuse el caso a otra vez a Mazda de México por vía Twitter si me respondieron pero que les mandar otra vez toda la historia por mensaje se las envié y pues nada que hiciera caso al concesionario y que volviera a llevar la unidad porque esa era la solución al día de hoy trae el ruido atrás así es te puedo decir que la verdad me siento decepcionado el vehículo no lo he movido tiene 513 kilómetros apenas está ahí guardado empolvándose trae el ruido el tema del cristal del limpiador le salieron otros ruidos en el tablero por parte de ahí del cuadro de instrumentos no sé ni de qué sea y no sé o sea si si todo este problema del ruido provenga de pues de esa reparación que le hicieron bueno sabemos que en general los Mazdas son sonajas ¿no? al igual que Volkswagen y Seat y otras marcas pero es más sabido que los Mazdas son sonajas al poco tiempo y oye al ser tu primer vehículo ¿qué experiencia te deja? no la verdad decepcionado decepcionado yo creí otra cosa de la marca la verdad esperaste casi un año así es sí muchos me lo dicen o sea esperaste tanto tiempo para este problema y es que ¿sabes? tristemente y aquí hay que admitir nuestra responsabilidad como consumidores nosotros lo permitimos o sea yo entiendo que hay una escasez de autos pero los gerentes se portan como si fuera su marca y se portan así de mamones y demás porque la gente está dispuesta a aguantar todo tipo de humillaciones y aguantar un año por un vehículo y con todo respeto digo no estamos hablando de un hiperauto de millones de dólares que se ha hecho a mano o sea estamos hablando de vehículos comerciales que no deberíamos nosotros como clientes tolerar esto a ver no lo tienes pues me voy a otra marca ¿no? y opciones afortunadamente hay muchas ya no es como en los noventas ¿no? que tenías las cinco principales y si bien te ibas y no no tenías que comprar como consumidores no hay que permitir que jueguen con nosotros de esa manera o sea con nuestra lana o con nuestra deuda que es dinero pues uno compra en cualquier lado ellos sus productos no se los aceptan en el supermercado no se los acepta el que les vende el acero entonces hay que hay que ponernos las pilas ¿no? y hay gente que dice es que nada te embona es que mientras nos siguen embonando todo nos van a seguir enclochando como te enclocharon ahorita entonces no lo mueves ya no hubo respuesta de Mazda no hubo respuesta de la agencia no hubo respuesta de nadie el vehículo está ahí realmente no se sabe que tiene y tiene varios problemas cosas que son características de la marca y cosas que habría que rascarle más a fondo y saber por qué está repintado así es ¿qué es lo que pides? lo que pido vaya ¿me lo cambien por lo que yo compré? ¿o me regrese mi dinero? así de fácil ahí están las evidencias el vehículo no lo muevo para que vean que no estoy conforme 512 kilómetros 45 con los que me entregaron ellos o sea como 450 kilómetros yo lo he usado y ahí está parado va que va pues me avisas si llega a suceder si llega a suceder algo reitero por lo general hemos tenido buena respuesta a la marca no sabemos hasta qué punto quieran seguir respondiendo ya vieron las evidencias y pues usted sabe usted sabe usted tiene la última palabra lo que sí se me hace sumamente mal gusto es que las agencias y las marcas se tomen tan a la ligera lo que muchas veces es el primer bien patrimonial del mexicano y como bien dijo el video que sacamos ya de este defraudador este testimonio anónimo donde él sabe que comprar un vehículo es algo muy bonito es algo que a veces no le la emoción no le permite a la gente ver lo que hay detrás y por eso es que abusa entonces cuando usted vaya a comprar un vehículo relájese no se aferre porque aferrarse es uno de los principales pasos para tener una mala operación yo sé lo que le digo cuando se aferra empiezan los demos cuando se aferra empiezan los vehículos accidentados cuando se aferra empiezan los vehículos que devolvió alguien más que no quiso entonces no se aferre deje que la vida le ponga lo que le tenga que poner porque si se aferra puede ser que llegue un ojete y le dé lo que le quiera dar no lo que usted haya pedido así que bueno mi estimado Guillermo pues me avisas estamos en contacto y pues esto es Fraudame la Nave recuerde que el próximo afectado puede ser usted nos vemos y nos escuchamos en la próxima y bueno amigas amigos este video llegó a su fin les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast un capítulo nuevo y también recuerde que estamos en todas las redes sociales ya tenemos Twitch ya estoy en el control de Twitter y estamos también Facebook, Youtube e Instagram y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en Youtube muchísimas gracias yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima